¡Suscríbete al canal! Las imágenes dieron mucho mejor, así que el abuelo se va a curar. Lo que sí voy a exigirte es que seas un hombre de bien. No, Marcos, no es que no quiera. ¿No te diste cuenta que estos días me fui rápido de la facultad? Por eso, vamos la semana que viene cuando Marta vuelva, ¿sí? No sé, a la casa de la hermana, si fue o de la prima, no sé muy bien. El abuelo está mejor, no te preocupes. Sí, Marcos, es que no quiero dejarlo mucho tiempo solo, ¿entendés? ¿Qué, querés que te explique por qué? Pero no te estoy gritando... Bueno, perdóname, cualquier cosa te aviso, gracias, Marcos. Sí. ¿Sabés qué me está llamando el abuelo? ¿Hablemos después? Dale, yo te aviso, Marcos, cualquier cosa. Sí, gracias. Gracias, chau, te corto, te corto. Chau, chau. Dios, abuelo. No me gusta que me uses de excusa, ¿eh? Pero sí, es la verdad. Además, ¿vos te creés que necesito que estés todo el tiempo acá? Todo lo contrario, con este despelote. ¿Dónde está la funda del sillón? ¿Te referís a esa sábana mugrosa? Va a lavado toda la semana. Bueno, la saqué porque así queda mejor. Bueno, la volvés a poner. Ay, qué protestón. Vos lo que querés es que no esté tanto tiempo en esta casa para que vos puedas volver a escaparte. No, tesoro, ya aprendí. ¿Qué te crees que soy tonto? No, sos cabezadura. Bueno, pero cambiemos de tema. Cambiemos, sí. Decime, ¿eh? Este muchachito... Marco. Es un pibe responsable, ¿no? ¿Seriecito? Pensé que íbamos a cambiar de tema. ¿Y qué es lo que hice? Ya te expliqué, abuelo. Que no quiero que Marco se haga ilusiones. Bueno, está bien, como quiere. Gracias. Pero cuando la papa quema va... No hablo más. No hablo más. Reponga mal, abuelo. Te enoje. Buah. ¿A qué hora vas a querer almorzar? No. No, me quiero bañar. Ponerme ropa. No puedo andar todo el día de bata. Me voy a parecer un viejo. Ah. ¿Qué? Nada. ¿Qué tal? Papá. Qué dolores. ¿Qué haces? Ay, papá. Qué suerte que estás bien. Estaba muy preocupada. Sí, ya nos dimos cuenta, ¿no? Callate vos. Te acabo de decir que hice todo lo que pude por venir antes, ¿no? Vení, papá, siéntate. No, no, caminar todavía puedo. Bueno, no te enojes. ¿Y qué esperabas a encontrarme? ¿En silla de ruedas? No hables así, papá. Estuve todo el tiempo en contacto con Delfina para saber cómo estabas. Si la última vez que llamaste, el abuelo todavía estaba internado. No mientas, eso no es verdad. ¿Cómo sos, eh? Yo no miento, mamá. Bueno, entonces te estás acordando mal. Papá, contame. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo te sentís? Bien, yo estoy bien. ¿Vos? ¿Cómo estás? Bien. Y el nene, tu hijo. Joaquín. Sí, perdóname mi cabeza. Con todas las veces que lo traes, tendría que acordarme, claro. No sé por qué me parece que no soy bienvenida en esta casa. ¿Te parece muy bien? No, cosa irrespetuosa. No me podés hablar así. Qué cocorita que te puso Buenos Aires de golpe, ¿eh? ¿Viste cómo cambié? Aunque vos y Pedro me preferían mucho más sumiso, ¿no? Sumís a vos, sumís a ti. No, termina las dos. Vaya, ya está. Ya está, ya está. Ya está. Tenés razón. Perdóname, papá. Pero vos ves cómo me habla. ¿Vos ves cómo es? Ahora, ¿para qué te voy a contar a vos cómo es? No, no tengo ni nada que contar. La conozco perfectamente bien a Delfina y en mi casa a tu hija no se la maltrato. Yo no... No quise... Disculpenme. Me parece que me equivoqué. Fui una tonta en venir de... No, no te culcas así. No, no, ya está, ya está. Ya está. No, no está. Déjalo así, papá. Está bien. Déjalo así. Bueno, como quieras. Ya está. Pero ya está. Dale. No, no está. ¿Por qué no está bien? Porque... Yo sé que... Que estuve mal con ustedes. Que... Tendría que haber estado acá este tiempo. Que tendría que haber venido más. Lo que pasa es que... Entre Joaquín, que es chiquito y me necesita, y Pedro. Vos viste como es Pedro, ¿no? ¿Qué pasó? Están muy mal las cosas con Pedro. Al fin te diste cuenta. Nena. No, no, no. Está bien, papá. Está bien. Delfina tiene sus razones para hablar así. Y contá, a ver qué. Pedro está como loco. Está muy mal. Va a tener que cerrar el local. Él siempre estuvo loco. Ahora está... Está peor. Y yo lo entiendo. Tiene su razón, ¿no? Un cliente que lo colgó con unos cheques y... Y bueno. ¿Cuándo fue? Y eso fue más o menos hace dos meses. Y desde ese momento él está muy mal. Y él empezó a tomar otra vez. Y bueno, yo no aguanté más. Y me fui. ¿Y te separaste? No, papá. Yo... Yo no me puedo separar, papá. ¿Cómo voy a separarlo? Necesitaba tomar un poco de distancia y... Y te usé como excusa para... Tomar un poco de aire. Bueno, te agradezco la sinceridad. ¿Y Joaquín? Él está bien. Es chiquito, no se da cuenta. No sé. Creo que no se da cuenta de nada de eso. ¿Con quién se quedó? Con mi suegra, que vino unos días. Como estás enfermo, entendieron, ¿no? Hiciste muy bien en Beni. Y lo del dinero es un motivo muy común que genere peleas en la pareja. Así que tranquila, ya va a pasar. Gracias, papá. Gracias, Delfina. ¿Me dijiste algo? ¿Te miraba? Ah. ¿Estás escribiendo algo? Sí, cosas que se me ocurren. ¿Como un diario o algo así? No, nada que ver. ¿Sabés que esa era mi cama? No, no sabía. Sí. En esta, en la que estoy ahora, estaba vacía. No sé, todo este lugar me parece como... Como si fuera otra vida. Acá alguna vez alguna amiga, pero si no... Estaba vacía. ¿Y sabés de quién era? No. Estaba acá, con la casa. ¿Sabés que esta casa la heredó el abuelo? Sí. No sé muy bien por qué todavía, pero sabía. Bueno, tenía un amigo que lo quería mucho. Que se llamaba... ¿Cómo era el apellido? No, no me lo acuerdo, pero bueno. Era una persona que lo quería mucho y lo ayudó cuando él vino de Uruguay. El papá de Cosme. ¿Cosme? Sí, el amigo. ¿Nunca te habló de él? No. Qué raro. Bueno, no es tan raro, ¿no? Nosotros, como habrás visto, no tenemos muy buena comunicación. Yo, la verdad, ahora no le he hecho toda la culpa a él. Creo que yo también tenía lo mío, ¿no? Era muy dura, muy introvertida. Y bueno, después de lo que pasó con mi mamá, cuando mi mamá murió, me puse mucho más cerrada. Estaba tan furiosa. Lo único que quería era irme. Y no podía soportar tenerlo cerca. No hables mal del abuelo, mamá. No estoy hablando mal, hija. Te estoy diciendo que ahora que soy una mujer, no le he hecho la culpa. Eso. ¿La culpa de qué? La culpa de la muerte de mi mamá. Durante muchos años, no le pude perdonar que él, siendo médico, no pudiera salvarla. Pero bueno, ahora estamos en el presente. Eso es todo pasado. Y por lo que vi, ¿ustedes se llevan bien? Sí. Sí, sí, nos llevamos... muy bien. Eso me da mucha alegría, hija. ¿Vos sabías que el abuelo escribía canciones? ¿Qué? Sí, con Cosme. Que escribían tangos, boleros... ¿Me estás haciendo un chiste? No, no, en serio. Hicieron un disco. ¿Nunca lo escuchaste? No. En toda la vida que estuve acá, jamás sonó una sola nota, ¿no? ¿No? ¿Y el aparato que está abajo? ¿El combinado? Bueno, siempre supuse que no andaba, estuvo tapado toda la vida. Ya que no. ¿En serio? Ahora es tarde, pero... mañana, si querés, te pongo el disco. ¿Sí? ¿Qué meestas? Yo oí... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué dijimos de ese disco? No conocía esta canción, abuelo. ¿Qué dijimos de ese disco? Sí, que lo teníamos que escuchar juntos. Yo le hiciste y le hiciste y para escucharlo. Y no me importa eso. No es para tanto. Qué tipo, ¿eh? No sabía que escribías tango. Eso era cuando era muchacho. Y le contás a tu nieto y no me contás a mí. ¿Qué te pone celosa eso? Contale a mamá que no me cree. No tengo ganas. Un poquito. Por lo menos, ¿cómo se llama la canción? ¿Cómo? Espera. Dejá eso. Dejá eso. Esperando heredar. Sí, esperando heredar. Y yo esperando que ordenes esto. Ya está todo ordenado. No, falta la funda del sillón. Bueno, si le pongo la funda del sillón, ¿nos contás? Joaquín, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, qué suerte. ¿Qué? No, Pedro, todavía no hablé. Bueno, pero recién acabo de llegar, Pedro. Sí, ya sé que es urgente. Sí, ya sé que es urgente. Bueno, bueno, pero yo no puedo presentarme así como si... Sí, ya se lo dije, Pedro. Lo del local, ya se lo dije. No me grites. No me grites, te estoy escuchando. Sí que la tiene, Pedro, la tiene. No, igual se me ocurrió una idea para no... para no tener que manguearlo. No, no es una estupidez. Pedro, una idea. Sí. Adelanto de herencia. Te suena bien, ¿no? Sí. Tengo que cortarte, gordito. Mandale un beso a Joaquín. Yo te mantengo... Un beso a Joaquín. Ah, no sabía que te habías despertado. Sí. ¿Descansaste bien? Un par de horas, para eso. Disculpame, perdona, perdona. No, no, no me di cuenta. Lo voy a lavar así no te queda olor, ¿sí? Oíme, Delfina. Está en la facultad. Uy, qué mal. Se me mezclan los horarios a mí. Claro. ¿Querés que te haga algo de tomar? No, después, vení, vení. Esperá, lavo esto así no queda olor y... No me va a matar. Vení que te quiero contar algo. Te quiero contar la historia de esa canción. No te preocupes. Lo que vos decís por esta mañana. Quedate tranquilo. En realidad... Bueno, me sorprendió que nunca me contaste nada. Y bueno, ahora te la quiero contar. Venga, Delfina. Esta no la conozco. ¿Y no preferís esperar que venga Delfina? No va a faltar oportunidad. Ahora te la quiero contar a vos. ¿Eh? ¿Eh? Cosme. ¿A dónde vas? Me las tomo, pibe. No lo aguanto más. ¿Qué pasó? El viejo me tiene podrido. No para de meterse en mi vida. No se da cuenta que estoy grande ya, che. ¿Qué, pelearon? ¿Sabés qué? Que te cuente él a vos. Ya que sos el preferido. Chao, pibe. Don Federico. Ah, muchacho. Acabo de cruzar a Cosme. ¿Ah, sí? ¿Me quiere contar qué pasó? Lo de siempre, ya sabés. Se llevaba su valija. Sí, porque... Porque se fue de la casa. Espero que tenga suerte. A lo mejor... Yo no le eché. Él se fue solito. Dice que está demasiado grande para escucharme. Y claro que lo está. Tiene razón. Casi 30 años. Un desastre. No, por el día recapacita. Y vuelve. Sí, seguro que va a volver. Cuando se le acabe la plata. ¿Cuántos trabajos tuvo ya? ¿Cuántos? Ninguno le viene bien. Ninguno es para él. No tuvo suerte. No, no. No tuvo ganas de laburar. Eso es lo que no tuvo. Mirate vos. ¿Cuánto te falta para recibirte? Un año. En cambio, ¿él qué está haciendo de su vida? Vos sos un ejemplo. Vas al hospital. Tratás de aprender más. No me digas que no tuvo buena suerte. No. 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 No sé. No sé, yo ya hice todo lo que pude. Él necesita hacer su camino. Te juro que me... Me duele en el alma que se haya ido, pero... Es lo que él necesita. No sé. ¿Sabés qué? Me... Me voy a descansar. Esa historia me suena conocida. ¿Te la había contado? No, papá. Yo me fui de casa. No lo había pensado. Y contame, la madre de Cosme, ¿qué hizo? ¿De qué lado se puso? No, don Federico era piú. Ah, mirá. Otra coincidencia, ¿no? Sí, sí. Sí, las cosas hubieran sido bastante distintas si hubiera habido una madre. ¿Las cosas de Cosme? Las cosas de todos nosotros. Sí, claro. Porque mejor no las seguimos en la cocina. No, Gloria, vení. Yo sé... Entre nosotros hay muchas cosas que no podemos volver atrás. Pero con Delfina estás a tiempo. Aunque no lo parezca, ella te necesita. No creo, papá. No creo. Escuchame, escuchame. La historia se vuelve a repetir. Yo estoy viejo ya. En cualquier momento remonto vuelo. No digas eso. Es así. Es así. Y no quiero que se quede sola, nena. Es muy difícil, papá. Yo vivo muy lejos. Y bueno, mi vida está ahí, es esa. Está bien, está bien. Aunque ella se quede sola. Lo bueno es que sepa que puede contar con vos. No la traicione. Permitile que pueda confiar. No. Los hijos son para toda la vida. Si no, estarías acá vos. No. Bueno, gracias, Ezequiel. Gracias, de verdad, otra vez. Y no, no, no es nada grave. Ya va a dar señales de vida. Sí. Bueno, ¿la familia bien? Me alegro. Le mando, le mando, sí. Buenas noches. Gracias. Ah, Augusto. Al final, qué tarde llegué. Sí, ¿no? ¿Alguna novedad? Lo de siempre. De Cosme, pregunto. No. Como te veo con la agenda. ¿Llamaste a muchos? No te preocupes. Ya va a aparecer. Es que... van tres semanas, casi. Ah, sí. Vaya, sí lo sé. ¿Hola? Alejandro. Bien, yo llamé a tu casa antes para ver si sabían algo de Cosme, pero... ¿Cómo? ¿Otra vez? Bueno, sí, ya te voy a contar cuando te vea en detalle. Bueno, gracias por llamar. Nos vemos pronto. Hasta luego, gracias. Alejandro Calmet. ¿Qué te dijo? Que... nada. No sabe nada. ¿Seguro? Sí, seguro. Me voy a dormir. Buenas noches. Escuchame. No... No llames más. Queda mal. ¿Cómo diga? Y no te preocupes. Ya va a aparecer. Las noticias malas vuelan rápido. Ya va a aparecer. Buenas noches. Buenas noches. ¿Apagás vos? Sí, apago yo. Cosme. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde te metiste? ¿Te busqué por cielo y tierra? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí... Sí, lo sé, lo sé. Escuchame. Séntate, séntate. ¿El viejo se... se avivó que era yo? No. Creo que no. Estuviste bien. ¿Vos cómo estás? Yo ando... bien, pibe. Bien. Con algunos problemitas financieros ahora, pero... Ya te patinaste la guita. Yo lo llamaría mejor una... seguidilla de palpitos desafortunados. Pero la vida te da revancha. La suerte, vaca. ¿Te pido algo? No, no. No la quiero hacer larga, que tu hijo tiene el sueño liviano y... No, decime. ¿Qué... ¿Qué vas a hacer? Vive. Yo necesito... plata. Y pensé que vos me podías prestar. ¿Yo? ¿Y de dónde querés que saque? Yo sé que vos no tenés, pero... le podés pedir al viejo. ¿Qué? Le decís al viejo que tenés un... un tío en Uruguay, enfermo. Que le tenés que girar plata. Yo lo conozco. Él te la va a dar. Te va a regalar. Él me conoce. Sabe que yo seré incapaz de ir a pedirle así... Sabe que yo soy incapaz de ir a pedirle... ¿O qué no tenés cuidado? A ver si te manchas. Le pedís un préstamo, entonces. Ah, sí. ¿Cómo se la devuelvo? Te la voy a devolver yo. Como si no te conociese. ¿Pero qué te pensás? Yo soy un tipo solvente. Déjate en broma. Solvente a futuro, paparulo. ¿O te crees que te vas a quedar vos con algo de la herencia? ¿Pero de qué estás hablando? Claro. Como te quiere como un hijo. Escucha... No me gusta lo que estás insinuando. Porque te pensás que haciendo buena letra... dándole al viejo un ahijado médico... vos te vas a quedar con algo. Me parece que tomaste mucho. Jurame que no lo pensaste. Me voy. Jurámelo. Te fuiste a la mierda, hermano. Hermano. Yo no soy tu hermano. Te fuiste a la mierda. Maricón. ¿Me vas a ayudar o no? ¿Me vas a ayudar o no? Mañana... Pedile vos la guita a tu viejo. Y la herencia también. Y si querés, gastatela. ¿Qué me contás? Increíble. Hola. Hola. ¿Qué hacés acá vos? Faltó el profesor. Ah, qué bueno. ¿Querés un mate? Sí. ¿Qué hacían? Charlábamos. No, no. No le mientas. No charlábamos. No. Acá la abuela me estaba contando la historia de la canción que escuchamos esta mañana. Ah, sos un traidor. Ah, bueno. Ahora tengo dos mujeres celosas. Bueno, no. La verdad es que yo le insistí, le insistí, le insistí y me empezó a contar, pero acababa de empezar. Bueno, poneme al día. Bueno, tengo una versión breve. Sí, claro. Cosme una vez se peleó con el padre y se piró de la casa. ¿Y qué más? Al poco tiempo vino para pedir un adelanto de la herencia. Ah, esa parte no habíamos llegado. ¿Adelanto de la herencia? ¿Eso existe? Bueno, en realidad eso no es un derecho. Yo tengo una amiga que le pidió eso a los padres. Ah, qué linda cara dura tu amiga. ¿Por? ¿Cómo? Porque le está indicando que les queda muy poco tiempo en este mundo. A mí cuando me contó no me pareció mal eso, ¿no? Ella precisaba con urgencia la plata. ¿Y los padres no la necesitaban? Bueno, eran personas grandes y en qué le iban a gastar también, ¿no? ¿Ves lo que digo? Ahí está. Qué difícil, igual. ¿Vos qué harías, abuelo? Yo lo que hice fue darle a tu madre la mitad de los ahorros que tenía con tu abuela cuando ella murió. Pero era lo que les correspondía. ¿Te acordás? No, no, no me acordaba de eso, ¿no? Todavía vivías con el padre de la nena. Ah, bueno, tal vez por eso no me acordaba, ¿no? Mira quién apareció. Hola, papá. ¿A qué... a qué debemos el olor? Necesito hablar con vos. Vamos a sentarnos. A solas, si puede ser. Hola, corte. Decime. Bueno, ¿cómo sabrás? No... No tuvo suerte en mis últimos negocios. De la suerte hay que ocuparse. Te pido que no me agredas. La verdad no ofende, che. ¿Pero cómo sabés? Si cuando largué la medicina, a vos ni te interesaba saber en qué estaba dedicando mi vida. Yo sabía. A vos sabías. A ver, contame. No, bajame el tonito, muchacho. Porque no estás hablando, grube, de tus amigotes. Tampoco estoy para que me tomes examen. Perfectamente. Me bastaba con oír la guitarrita todo el santo día. Así no hay suerte que te acompañe. A lo mejor lo mío es la música, viejo. Estudiá, entonces. Estudiá. Estoy viejo para eso. ¿Excusas? Nada más que eso. ¿Excusas? A vos te gustaría que yo hubiese sido como Augusto. ¡Claro! Yo estaba seguro. Pero quedate tranquilo. Que ya tenés a quien dejarle el consultorio. Vos sos mi hijo Cosme. Pero él también lo querés como un hijo. Ese que tiene de mano. Él supo aprovechar las oportunidades que se le presentaban. No como vos. Pero yo no quiero tus oportunidades. No, si ya me doy cuenta, no hace falta que me lo diga. Las tiraste todas a la mierda. Decime. Decime a qué viniste. Necesito plata. Y si no me querés prestar, quiero la parte mía de la herencia. ¿Qué me estás diciendo? Lo que me corresponde de la herencia de mamá. Cuando tu mamá murió, nosotros ni siquiera teníamos esta casa. Un adelanto, entonces. Para lo que yo quiero hacer, viejo, necesito plata. ¿O pensabas dejarse la...? Augusto. ¿Cómo te atreves? Quiero lo que te conozco. ¿Cómo te atreves? Andate de esta casa. ¡Quiero mi parte! Andate de esta casa. Andate. ¿Qué te pasa, papá? ¡Vos me pasa! ¡Vos me pasa! ¡Andate! ¿Estás bien? ¿Qué te...? Despacio. ¿Qué pasa? Papá. Papá. ¿Qué pasa? ¡A gusto! ¿Y se murió? No. Cosme lo salvó. Ah, menos mal. Si no la culpa que lo hubiera quedado. ¿No, mamá? Sí, claro. Culpa. Pero, ¿entonces en qué quedamos? ¿Lo que pedía Cosme? ¿Era razonable o no? Y ahora no sé qué pensar. Acá. No, la verdad que no sé. Bueno, me disculpan. Voy a ir a hacer una compra para hacer la cena, ¿sí? Pará ahora. Quiero saber qué pasó después. Lo cuento cuando vuelva de Dolores. Bueno, bueno, pará que te acompaño entonces. Bueno, dale, dale. Voy al baño y... Uy, perdóname. No, está bien. ¿Vamos? Sí. ¿Tenés celular? Sí. ¿Desde cuándo Pedro te dejó tener uno? No, es porque viajé. Ah. Qué comprensivo. Hola, hola. Me perdí. Termina, la delfina de noche es más leña al fuego. Ya bastante tengo. Ok. Ahí está de nuevo. Hola. Hola, sí. Bien, acá, yendo a hacer unas compras con Delfina. ¿El gordo bien? Bueno. No, Pedro, todavía no. Te digo que todavía no. Bueno, ¿por qué no venís vos? Pedro, para mí también es difícil. No soy tu empleada, es mi papá con el que tengo que hablar. Sí, ya sé. Y ya, sí, ya me dijiste que estás apurado. No me lo repitas. No me grites, Pedro. Bueno, cortala. Te estoy diciendo que voy a hacerlo cuando pueda. Bueno, chao. ¿Joaquín bien? Sí, bien. Pedro quiere que vuelvas, ¿no? Sí. Bueno, te extrañará a su manera. Sí. Mira, Delfina, yo te tengo que decir la verdad. En realidad, no estoy peleada con Pedro. Yo sé que te dije eso, pero... No, pero eso no es verdad. Necesito pedirte un favor, y yo sé que muchas veces te pedí cosas, pero te prometo que esta es la última vez que te pido algo. Mamá, yo no voy a volver con eso. No, 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 hija, no. No tiene nada que ver con eso. Necesito plata, y quisiera que me ayudes a hablar con papá. ¿A esto viniste? Yo sabía que su salud te importaba un carajo, pero ¿a esto, mamá? Estoy desesperada, hija. ¿Vos no viste que Pedro me llama cada dos segundos? Estoy desesperada. Sí, para manipularte y vos te prestás a eso. No, no. No es así. Él es mi marido y yo lo tengo que ayudar. No. Vos querés demostrarle que no sos la inútil que te dice que sos todo el tiempo. Y eso lo querés hacer a costa del abuelo. Mamá, sos patética. Seas irrespetuosa. Me das lástima, te juro, te juro que me das lástima. No seas irrespetuosa. Nunca más cuentes conmigo. Si vos le querés pedir plata al abuelo, vas y se la pedís vos. Y ojo, ojo con que le pase algo. ¿Pero cómo? ¿No iban las compras? Sí, pero justo llamó Pedro. ¿Qué pasó? ¿Algo? No, nada malo. Algo bueno. Parece que la persona que le debía plata apareció y... Llegaron a un acuerdo. Viste, todo pasa, claro. Sí, bueno, también me pidió disculpas y me pidió que vuelva. No, no sabés cuánto me alegro, claro. ¿Pero qué? ¿No te vas a olvidar a cenar? ¿Te vas a perder el final de la historia? No, la dejamos para la vez que viene, papá. Mira, hay un micro que sale a las 9 y... Quiero ver si llego a tomarlo, ¿sí? Ah, claro. ¿Tenés para el taxi? Sí. Bueno, nos vemos en la próxima. ¿Te traigo a Joaquín? ¿La próxima? Sí, claro, claro. ¿Y Delfina? Está adentro, pero ya me despedí, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Chao, papá. Cuídate. ¿Sí? Chao, hija. Vos también. Chao. Chao, hija. Chao, hija. Chao, hija. Chao, hija. Chao, hija. Chao, hija. Abue. ¿Estás sucia? No, queda mejor, dijo. Al final, vamos a cenar solos. Sí, parece que está pa' curada. Bueno, mejor, porque quiere decir que todo se arregló. Alcanzame un vaso. ¿Todo se arregló? ¿No te contó? Apenas. ¿Sabés cómo se nota que sos mala mintiendo? Estás progresando, pero todavía se te nota. No sé por qué lo decís. Vení, sentate en calor, vení. Tengo que seguir cocinando. No, dejá eso, tapálo, que no hay ningún problema. Vení, vení. Vos sabías. ¿Qué cosa? Sabías a qué vino tu madre y no quisiste mortificarme. Sabía lo que nos contó. ¿A vos te dijo otra cosa? No, no, no se animó. No sé en qué puedo ayudarte, abuelo. Mirá, mirá, mirá. Voy a dejar que te sigas haciendo la tonta, no importa. Pero, ¿vos sabés por qué le conté lo de Cosme y lo de la herencia? Por la canción del disco. La escuché hablando con el crápula de su marido. Sé todo. Es horrible. Abuelo, es horrible, pero yo te juro que me enteré hace un rato. No, estás bien. No tenías por qué meterte. Es tu madre. Pero yo iba a decírtelo, de verdad. ¿Estás mal? No, no es para tanto. En el fondo, me alegra que no se haya atrevido. Quiere decir que no está todo perdido. Si vos lo decís. Pobre Dolores. La recepción que le espera es... Te quiero. Mañana me vas a acompañar al banco que le quiero mandar dinero. Sos tan bueno. Tan bueno. Es mi hija. Bueno. Bueno, ya que nos quedamos solos, ¿por qué no me contás cómo terminó lo de Cosme? Sí. ¿Se puede? Sí, pasa. Permiso. ¿Cómo te sentís? Mejor. Mejor. Mañana... Tenés que volver a laburar, ¿eh? A ver si todavía le agarras el gustito de la cama. No. Ni un día más. Me tengo que controlar la presión, nada más. Y aflojar al huiscacho. Yo no oí al médico que dijera tal cosa. Supongo que no lo tengo que aclarar tampoco. Bueno, lo voy a consultar con él. No. Yo te... Te quería... Pedir perdón, papá. No sé en qué estaba pensando. Cómo pude gritarte. Cómo pude tratarte de esa manera. Mira... Te quería pedir perdón. Sos una buena persona. Hay algo que quiero pedirte, no sé si... Te hago mal en meterme, pero... Que arregles tus asuntos con Augusto, ¿sí? ¿Ya te dijo que nos peleamos? No, no me contó nada. Lo veo. Afligido. Me imagino que no es por mí. Sí. Ahora lo voy a agarrar al pibe. Ahora. Antes que se deprima más. Quería saber si... Si me puedo quedar en esta casa. En tu casa también. Hoy lo vi a... A don Serafín. Ah, sí, sí. Estuvo... Devolviendo favores. Cuando él se enferma yo lo voy a ver. Lo atiendo, no le cobro nada. Todavía su hijo sigue en la discográfica. Ah, sí. Sí. Sí, creo que tiene un puesto muy bueno. Mira, viejo, no sé si es el momento. Pero... A mí me gustaría saber si vos... Si vos podés... Hablar o preguntarle... Si... Si sigue habiendo una vacante. No sé, me gustaría probar. Sí, claro que sí, claro que sí. Voy a hablar con él. Quizás sea por ahí. ¿Quién sabe? Ojalá. Mira, yo... Quería darte esto. Eh... Es algo que escribí y... Es una autocrítica. Pero para mí es muy importante... Saber tu opinión. Gracias, papá. Gracias, de verdad. De chiquito... Ya fui. Fuiste malcriado... Colegios privados... Sin clases de inglés... Mientras papi amasó una fortuna... Trabajando luna... Sufriendo... ¿Vos quién sos? Aurora... Luján y Barguren. Se me tiró. Me dio un beso. Nada, que me tiré la pata. Porque ahora está entusiasmado el pedo. Si uno en su vida... Siente que encontró a la mujer que ama... Tiene que ir para adelante. Vos no querrás quedarte a solas con mi prima, ¿no? ¿Cómo es tu prima? ¿Por qué a mi prima yo la conozco? Y te va a dejar dando vueltas en el aire. Luchando en el amasico... Y vos que sos un mal hijo... Un día de estos lo vas a matar... Atorrante descarado... Vos sos un desvergonzado... Me vivís esperando heredar...